Alcanza, ya listo, suficiente, ahí nomás, ahí nomás, y allí ya no entra más, ya no entra más, ya, su nombre. Santo. Ya recibió Saria que le decía a Pentecostar a coseche hoy día miércoles 26 de abril. Mi niñita pastora estaba con fiebre, todo esto le dolía, la náusea, mi niñita con harta fiebre, oré al señor. ¿Nasí enfermo? Sí. ¿De cuándo? En el viernes, para ser sábado, un amaneció que todo esto. Y así ha venido a la iglesia Pentecostar a coseche, hemos orado por todas las personas enfermas. ¿Cómo está ahorita? Ya está sano y bueno, no tiene fiebre. Dios, ya no, ya no, ya no. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Solamente aquí pasa nada más. Ya no, ya no, estas personas nada más. Pero viene para todos lados, pero de acá viene por la otra ahí. Tranquila. Aleluya. Ahí viene otra persona. Bueno, ya viene primera vez, déjala que pase. Ya viene primera vez, déjala que pase. Viene primera vez, déjala que pase. Sorda. ¿Sorda? No. ¿Me escuchan? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Su nombre? Simona. ¿Ya decidió salir aquí en la iglesia Pentecostar a coseche el día miércoles 26 de abril del 23 ya sanó? Sí, me sentía ahí como cansada. ¿Más fuerte hablar? Me sentía ahí como cansada. ¿Y ahorita? Cabeza, ya estoy sana. ¿Ya no duele la cabeza? Milagros a Dios. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Milagros a liberaciones. En la iglesia Pentecostar a coseche. Amén. Este es el evangelio que predicamos. Este es el Cristo que predicamos. Que sana a los enfermos y reprende a los demonios. Otra persona. ¿Su nombre? Antonio Chinchay Flores. ¿Ya decidió salir aquí en la iglesia Pentecostar a coseche el día miércoles 26 de abril? Pastor, estoy con dolor a mi cintura. Que no aguanto, dolor a mi cintura. ¿Así ha venido? Sí, me ha atajado los dos orines, me ha atajado. ¿Y ahorita? Ahorita. También me duele mi cintura, mi columna. ¿Qué más hay que le hable por ahí? Quiero tomar testimonio de los que ya se sanaron. Todavía no se ha sanado la señora. Aquí no queremos engañar a los oyentes. El que se sana, se sana. El que no se sana, ahí está los demás. ¿Qué más hay que le hable? Amén. ¿Su nombre? Carmela. ¿Ya decidió salir aquí en la iglesia Pentecostar a coseche el día miércoles 26 de abril? Sí, pastor. Yo venía, he estado 10 días con dolor de cabeza y la vista. ¿10 días? Sí. ¿Aquí ha venido con dolor de cabeza? Hemos orado por usted aquí en la iglesia Pentecostar a coseche. ¿Y cómo está ahorita? Gracias a Dios y estoy sana y curada. Ya no, por mi Dios. Dios, damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración. Milagrosas y admiraciones. A través de las oraciones en la iglesia Pentecostar a coseche. Estamos en Chosica del Norte, para Edomorante, Instituto de la Victoria. Ollentes, todo este mes de mayo va a ser mes de ayuno en la iglesia Pentecostar a coseche. Le invitamos a usted, oyente, libre pensador, católico o cualquiera que esté escuchando, quiera hacer este mes de ayuno, hágalo. Hágalo en paz desde las 0, 0 horas hasta las 6 de la tarde. Después se alimenta hasta las 11 de la noche y comienza nuevamente sus ayunos hasta el 31 de mayo. ¿Su nombre? Ángela Peña. ¿Y ahora si yo sabía que le dice a Pentecostar a coseche hoy día miércoles 26 de abril? Ya, pastor, he andado con un inca de mi matriz y como con piojería, tenía la matriz. Y me decía, sí, estaba ya la otra semana y he andado así y así. Yo me he venido acá a la iglesia a pedirle a mi Dios que me jude de mi matriz y de esa piojería. Hemos hablado por usted aquí en la iglesia Pentecostar a coseche. ¿Cómo está ahorita? Ya ahorita estoy bien, pastor. Estoy sana y curada. Cristo Jesús. ¿De dónde viene? De Tranca Panupte. Yo le bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Su nombre. Yo le bendiga, pastor. Que hay un testimonio de mi señor, pastor, que mi esposo iba sembrando hectáreas de camote, pero para la lluvia comenzó a sacar y se le veía podrido. Comenzó él a sacar, a sacar, que le iba podrido, podrido. Y él dijo, señor, hago mi voto de 200 soles. Para que mi camote cambie de... Pues el pastor sí, cambió, comenzó a sacar, le dio de abundancia el camotito. Por eso no... Abundante camote. Ese camote que estaba pudriéndose, que el diablo le había puesto plaga, y su esposo confió en Dios, señor, ten misericordia, sembrado mi camote, y está pudriéndose, ayúdame. Y Dios le ayudó. Sí, le dio un voto de 200 soles. Y cosechó camote hasta que sobreabunde. Abunde, pastor. ¿Se da cuenta lo que es de Dios, señor? Chacupe va. ¿Estás cayendo en él o no? Sí, pastor. Un aplauso para el Señor Jesús. Así, oyente, dan testimonio a los que conocen la iglesia, pues, de gotar a cosecha. Confían en Dios y no son avergonzados. Amén. Pedir y se botará. Ahí está. Su esposo de ella pidió, señor, mi camote se está pudriendo. Estaba mal. No iba a cosechar. Oró, hizo un voto de 200 soles y ha cosechado camote hasta que sobreabunde. ¿Quién lo hizo? Dios. Solamente Dios. El hombre no puede hacer nada. Por eso la Biblia dice, no te confías en el hombre, no te confías en los hombres. Gloración. ¿Ya su nombre? Otra persona. ¿Su nombre? Gladys. ¿Ya recibió Saria que la iglesia pide votar a cosecha hoy día, miércoles 26 de abril? Mi pastor, yo recibí una sanidad, vine mal acá a la iglesia. Bien, yo tenía muchos pensamientos malos. Con malos pensamientos. El diablo le ha puesto pensamientos malos en su cabeza. ¿Cuánto tiempo? Ya tenía ocho meses así, sino que no di mi testimonio. Gracias a Dios. Ayunando, orando, haciendo ayunos. Me liberé ahora ya. Estoy. Orando a través de la radio, haciendo sus ayunos. Conforme a la iglesia aprende a gustar a cosecha. Y ahora está libre. Ya me siento liberado por Dios. ¿De dónde viene? De morro, por las pampas. De la bendición. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. La última persona. Y antes vamos a confesar su nombre. Liliana. Y ahora si yo salí aquí a la iglesia pide votar a cosecha hoy día, miércoles 26 de abril. Mi hija se ha sanado. Ya se sanó. ¿Qué tenía, dijo? El tendón lo tenía bien cruzado, que no lo podía caminar y cojeaba. En su pie. Y cojeaba. Y ahorita ya no cojeaba. ¿Está normal? No caminaba así. Cojeaba bastante, ya no. ¿Y cuántos días estaba así? Ya una semana. Una semana. ¿Usted buscó sanidad? A sacar la biografía pensando que estaba de repente el hueso desgastado, pero no nada. ¿Nada? No, solamente el tendón que cojeaba y cojeaba, que lo tenía duro. Y hoy ya la trajo a la iglesia a pide votar a la cosecha. Hoy yo hablé con usted. Quien estaba enfermo, dijo que es su niña. Y después de la oración la niña queda sana y curada. Sí, ya está más, ya camina un poco más, ya puede, ya dominar su pie ya. Ya sienta su pie no más, no lo podía sentar. No, no muy bien, cojeaba. ¿Usted? Sí. ¿Qué edad tiene su niña? Cinco años. Cinco años. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Así es, subiendo en la radio una niña, la trae por primera vez que le dolió su tendón y no podía caminar. Y ahora está caminando sana y curada para la gloria de Dios. Amén. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Usted también diga lo mismo. Me voy a buscar al Señor Jesucristo. Él me va a fortalecer. Amén. Damos gracias por todos los oyentes que nos están escuchando y todos los presentes aquí. Vamos a hacerlo.